Ante la difícil situación que atraviesan los nicaragüenses tanto político, social y económico, la mejor alternativa es retomar las mejores relaciones con la empresa privada y demás sectores que inciden en sacar adelante a Nicaragua, señaló el diputado Walter Espinosa. Nosotros hemos considerado que la mejor alternativa son retomar las mejores relaciones que necesita en ara a que apoyemos al pueblo nicaragüense y este gobierno definitivamente tiene que buscar la manera como sentarse para buscar la solución de solucionar, valga la redundancia, las crisis que atravesamos en Nicaragua. Y que mejor que nunca las relaciones con la empresa privada, las relaciones con todos aquellos sectores que verdaderamente inciden en poder sacar adelante esta Nicaragua, especialmente, insisto, especialmente en la crisis económica que está golpeando al pueblo nicaragüense. Sabemos perfectamente que las relaciones, verdad, como tiene que estar en cualquier gobierno insistente, especialmente aquí en Nicaragua o en los diferentes países del mundo, tiene que compaginar esas relaciones de gobierno, empresa privada, porque definitivamente son los motores. Recordemos que son los motores de poder alcanzar el avance de los procesos económicos que atravesamos en nuestro país para buscar de qué manera este país se convierte en un país desarrollado y las creaciones de empleo definitivamente y poder atraer aquí las inversiones. Espinosa indicó que los únicos que deben solucionar dicho problema son los propios nicaragüenses. Hoy seguimos insistiendo que busquemos cómo solucionar los problemas, porque lo único que golpeamos es al pueblo nicaragüense y no creamos, verdad, que otros nos van a venir a solucionar estos problemas. Nosotros mismos los nicaragüenses debemos de estar claros que solamente y únicamente nosotros tenemos que solucionar estos problemas que está atravesando el pueblo nicaragüense. Yo considero que lo que estamos viviendo, verdad, porque aquí podemos decir cualquier cosa, pero allá adentro en nuestra Nicaragua, la Nicaragua profunda que tanto insistimos, son los que están atravesando verdaderamente las crisis y los problemas, porque aquí el desempleo está incrementándose, verdad, el pueblo nicaragüense está buscando otras soluciones y es irse mojado de nuestro país bajo buscar empleo en otros países del mundo. Entonces, esos problemas tenemos que solucionarlos. Noticias 12, Darlen Tellez.